Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y él es Daniel Ríos. ¿Por qué te pides igual que yo? ¿Tú? El día de hoy les tengo un tipo haul, pero con un twist. Primero, porque está él acompañando en este día, va a estar calificando mis outfits. Toda la ropa es un paquete que me acaba de llegar de Shein. En la descripción les voy a dejar los enlaces a todas las prendas. Y si puedo, estaré poniendo aquí en pantalla screenshots para que vayan viendo las prendas como se ven en la modelo. Obviamente no se nos ven igual. Pero para que vean más o menos la calidad y todo. Y él va a estar compartiendo si le gusta o no le gusta la ropa. Voy a hacer el quiz. Voy a hacer el quiz, ya veo. ¿Vas a ser sincera? Vamos a comenzar. He estado viendo muchos de estos videos en internet, así que... Viendo thumbnails nada más porque no he visto ningún video. De verdad. Y este es el primer outfit. Este es el primer outfit. Agarré esta camisa con Fiyuwe. Se amarra de atrás. Tiene como... Como cruzado, ¿sí viste? No, es como una tira. Y esta falda que me encantó. Es de cuero, ¿verdad? Es como falso. Ya me están sudando las piernas. Me voy a derretir. Si duro mucho rato o en algo caliente se me va a pegar. Pero se me hace muy bonita. Siento que se está usando mucho ese estilo. ¿Sí? Nunca había hecho una de cuero. ¿Nunca habías visto algo así? Pero no creo que se estén usando, sí. Sí, es que lo sabe. Dale uno al diez. Uno feo. Ocho. ¿La falda? La falda un seis. Siete. Miren, tiene botones aquí. Se me hizo bien bonito y tiene un cierre en la parte de atrás. A lo mejor... Yo pensé que me iba a quedar más arriba. Y pensaba como con unas botas ponérmela. ¿Está bien? Pero sí, ¿no? Sí, está bien. Si te llevaba a la balda. ¿A los tacos? Déjenme cambiar. Esta es la siguiente falda. Miren, esta es la camisa de hace ratito. Ahora con el nudo por enfrente. ¿Está muy qué? Está muy fosforescente. Sí, es que se está usando también. Está bien, está arrugado. A la otra la plancho. Es que la acabo de sacar de la bolsa. Ok, pero ignora lo arrugado. No, está bonita esa. ¿No te gusta el chiquifalda? Me gusta más que la otra. Sí, déle uno al diez. Nueve. Nueve. A mí también me gustó. Y especialmente agarré esta blusa para esta falda. Tengo unos zapatitos que le van a ir bien. ¿Racones? Ajá. ¿Qué? Está muy mono. Pero con trabajos me cerro. Por si querían saber. Dice Daniel que estoy muy fat. Este ni mandado. Así yo creo que si me lo mando a hacer no me cierra. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es en dos piezas. Un set. ¿Leque o no? ¿Hay leque? Sí, déle uno al diez. Ocho. ¿Qué no te gusta? Sí me gusta. ¿Sí? ¿Pero? Pero. ¿El color está bonito? ¿El color? A mí sí me gustó mucho. ¿Como del uno al diez? Como un nueve. ¿Sí? Sí. Casi diez, pero si tuviera bolsas. Creo que no tiene. Todo con bolsas me gustó. ¿Sí? Ese está bonito. Me gusta. ¿Entre más llegue abajo del pie mejor? Como para llegar para la playa. Sí, ajá. Sí, está bien bonito. Pensé que como era blanco iba a batallar como transparente. Pero no está tan transparente. Es como sabana. ¿Manta? Manta. Ajá. Pero me gusta. Bueno, necesitas otro bra para este. Pero. Oh, ni se nota, ¿verdad? Casi. No, está bien. Se ajusta. Hay tiritas. Me gustó mucho. Me sorprende. A ese sí le doy un diez. Yeah. ¿Te gusta el blanco? ¿Qué color crees que se me ve mejor? De colores que me ves. Ese está bonito. Me veo bien bronceadita con esta color. Next. Me gusta el color. ¿Por qué? El azul está bonito así. Me gustan las mangas. El aquí. No más que con una fajita. Y sin haber comido desayunado. Ni haberte comido como ocho tacos del Taco Bell. Un ocho. ¿Qué le cambié? Se te hace muy extra. ¿No? Está cómodo. El material está grueso. Este vestido sí está muy bonito. A mí sí me gustó mucho. ¿Sí? ¿Qué le da? Un diez. ¿Diez? No se paga. ¿Tú? Un ocho. A mí sí. En la descripción está el enlace. Y se estira. Aquí cabe lo mucho y lo poco. Porque cuando vayan. A ver si ahora sí trae uno que me guste bien. Para darle un diez. Ahora tenemos un amarillo bolita. ¿Se ve bonito? Sí, ¿verdad? El corte. El corte, el corte, el corte, el corte, el corte. El material, todo. ¿Ya? Más le falta una planchada. Sí, me gusta un diez. ¡Yay! Por fin. Con una bolsa de esas de... Como la que traía allá en Cancún. Next. A ver ahora qué vestido nos trae. Un verde floreado. Bonito. Todos son como de playa, ¿no? Sí, algo te quiero decir. Pensé que sí iba a ver raro. Cuando me lo estaba poniendo como que sentía como bien raro. Pero es... Sí, es para playa. Está fresco, está ligero y ni pesa. Como me ha tocado ponernos los que están bien pesados. Creo que sí. Si van a ir a la playa o se van a tomar unas fotos playeras. Está bonito. Está bonito. Un nueve. Sí, ¿te gusta que sea de dos piezas? Casi no se enseña mucho. Dalín me vino a decir que el que trae no está muy bonito. Que le demos como un cinco. Y sí. A mí tampoco me gustó. Está demasiado fosforescente. Es como para que te vean la fuerza. Para ir a juntar basura en la calle. Bueno, se está gustando mucho este color, pero... No tanto. No tanto. Es que a lo mejor con otras cosas. A lo mejor con un pantalón. A lo mejor con un pantalón. Una mallita negra. Se miraría bien este. ¿Te arriesgas a ir así a la tienda? Sí. O así, ¿no? Tengo otro set, pero aquel set es menos fosforescente. Y estas mallas sí están bien delgaditas. Es como si me doy la vuelta y eso que traigo choninos de color pie. Y se ven de todos modos. Con este no. O con una camisa muy larga. Pero tiene un diseño bonito. Sí me gusta, pero como nomás la chamarra. Como sé que la puedo usar con algo más. No. Bueno, definitivamente un tres. ¿No te gusta el color? No. Un cero casi. ¿Un cero? Si quiero ir a la tienda con este outfit, ¿no me llevas? No. ¿Por qué? Porque no. Te van a hacer burlar. No quieres que me hagan bullying. Pero sí, ¿no? ¿Sí voltearás a fuerza? Sí. Igual la chamarrita sí es como de su material rompeviento. Yo creo que sí le ha gustado. La chamarra sí. Otro de playa. Vestido floreado, rosa. De muchos colores. Me gusta. No le llevo forma, no supe si me lo iba a saber poner. Pero sí. Tiene como aquí un... ¿Qué se vea la hoja? Lo que comiste. El taquito. La torta. ¿Sí te gustan estos vestidos que te van a dar? Porque no te los van a decir. ¿Pero qué? Le doy un... Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Entre ocho y nueve. ¿Por qué? Porque está bonito. ¿Sí? Ajá. ¿Te gusta que tengan muchas flores? Sí. Entre más largo mejor, dijimos. Ajá. Sí. A mí sí me gustó. Está bien bonito. Está fresco y tiene abierto aquí en la... Vamos a ver este que vestido es. Es un... Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. ¿Traje? Dos piezas. ¿Te gusta? No. ¿No? Está muy rabón. ¿Sí? ¿De dónde? De arriba y de abajo. Lo de arriba... El de arriba es un topcito nomás. Y sí es de mucho cuidado. Porque si te baja o se te sube y trae esto y lo... Lo ajustas. Como se lo puedes quitar. Se ve mejor. Se ve como que tapa más. Y se te lo puedes poner en la cabeza. ¿Sí? Pero la falda está muy bonita. ¿Dónde sí me gusta más? Sí, está bonito. ¿Sí? ¿Qué calificación? Seis. ¿Seis? Con otra blusa, ¿verdad? Este está muy chiquis. Yo pienso que este con otra blusa. Sí le hace. Sí. Parezco un pirata del Caribe. ¿Está bonito? Oh, para Halloween. No, mamá. Muchachas, las interrumpo para avisarles que tenemos un código de descuento aquí en pantalla. Se los voy a dejar para que lo utilicen. Es 15% y de verdad yo ya he hecho órdenes y de hecho me acaba de llegar una parte de una orden que hice para los niños. Si quieren ver lo que les ordené, les ordené muchísimo más que el video pasado. Así que si quieren ver qué les ordené, háganme saber para hacerles también un video. Y me ahorré como 80 dólares utilizando este código de descuento. Así que también ustedes se pueden ayudar y me ayudan también a mí, que es el código que me proporciona la página a mí. Así que si gustan utilizarlo y pues nada, sigan viendo el video, que lo disfruten. Y ya saben, en Instagram les voy a estar compartiendo fotos con esta ropa que les estoy mostrando. Así que allá les voy a dejar más como específico cómo pueden encontrar la prenda por si batallan. Así que les veo. Gracias por ver. Me gusta ese. Otro floreado. Pero es lo que está bonito, a lo mejor está con otro cinto que encargue, déjalo, agarro. Nada más una planchada y sí. Está más delgado, pues sí, que los otros. Calificación. Ocho. Sí. ¿Qué quieres? ¿Que ande en paz mejor? No, también. A ver el que traiga. No sé, no alcanzo a ver cómo se ve con este. Yo veo que es mucho brilloso. Es mucho brilloso. Pero una mujer nunca es demasiado brilloso. ¿Verdad que no, muchachos? Un negro floreado bonito. Otro floreado. ¿Está bonito ese? Sí. ¿Qué? No pensé que me iba a gustar tanto. Está muy nice. Está muy delgadito, ¿no? Ah, es que se estiran todos. A lo mejor si van a agarrar este, agárralo a una talla más grande. ¿Ocho o nueve? Sí. Nomás que faltan accesorios, una chamarra. Yo me lo pondría acá a lo mejor con una chamarrita de mezclilla o una de cuero. ¿Tú con qué te lo pondrías? ¿Con qué crees tú que se miraría bien? No, sí, no. ¿Con tacones o qué? Sí. Next. Una falda mexicana o qué? Sí, algo así. Bueno, esto no me lo pondría junto. Como esta blusa, quería enseñárselos, que también es de Shein. Pero se me hizo muy bonita, pero a lo mejor con la falda no. Con la falda no, con la falda más bien de otra blusa de otro color, pero está muy bonita. ¿Y se debe estar o qué? Sí, son dos piezas. Pero, como esta con otra cosa, pero quería enseñárselos, porque es casi de lo último. ¿Y esa falda está bonita? ¿Está tejida o qué? Como... ¿Bordada? ¿Bordada, ajá? ¿Sabes con qué? Con mis botas. ¿Qué le da? ¡Nueve! Sí, ¿te gusta la falda? Tiene cierre atrás, pero se estira bien y esta la agarré en talla L. M. Esta allá M. Pero sí, me gustó mucho. Es material como lo negrito, así se ve como sencillo, pero además se ve muy bonito. Me gustó. ¿Nec? A lo mejor este otro no le va a gustar a Daniel. ¿Por qué qué? No sé, no estoy segura si me gusta a mí primero. ¿Y hasta el último? Ah, faltan dos, me parece. Y estamos listos para que sigue un vestido rosa, agujerado. ¿Pero abajo tiene un fondo? Sí, sí tiene tela. Pero siento que parece como un mantel de la mesa. El mantel de la mesa de tu mamita. Pero está bonito. Está como inocentón, ¿no? Pero sí está bonito. Como para una ocasión especial, importante. Pero yo pienso que con el cabello recogido se miraría bonito o con ondas. No sé, como... Sí, sí me lo imagino puesto, usándolo. Pero una ocasión muy especialita. Ya para finalizar, tenemos un vestido blanco bonito, elegante. ¿De qué? De boda. Sí, ¿no? Como para la boda de alguien. ¿Boda de alguien? Sí. ¿Boda de quién? Pues no tu boda. Como para ir a una boda de... Es pecado mortal ir de blanco a la boda de alguien más. ¿Sí? Sí, no sabía. Ok, entonces una fiesta también. ¿Saben con qué pienso que se me miraría bien este? Con una liposucción. Siento que el blanco es bien delicado y... Pero el vestido está hermoso, está muy bonito. No pensé que me fuera a gustar tanto. Tiene como mucha tela. Pero eso es lo que lo hace bonito. A lo mejor... ¿Saben qué? Si no me lo llego a poner de vestido, lo voy a hacer blusa. Pero está muy bonito. No sé si va así o cómo. Está bien, me gusta. Un 9. Siento que es como... Primo hermano de Melania Trump. Me gustó mucho. Te voy a enseñar la última prenda. Ok. Ya para finalizar este video, el último outfit es... Algo negro. Lo de arriba parece el de la escuela. Pero el short está muy rabón. Es una pijama. ¿Sí? Ya llevo los últimos días durmiendo en ella. Ni cuenta se ha dado. Esta es una pijamita. Pero hay también en blanca y en negro nada más. No sé, pero está bien bonita. ¿Qué le das a esta pijama? Esta pijama es un 6. ¿Por qué? Es una pijama. Pues a mí no me gustan las pijamas. ¿Por qué? No sé. Yo no he causado pijamas. Está bien cómoda y es como de algodoncito. O sea, les recomiendo si necesitan o andan buscando una pijama. Está bonita como si toca. No me da pena como abrir en esto. O hay veces que traigo unas pijamas bien feas. Y eso sí me da pena. Que ya hay gente yendo toda... Andrajosa. Pero me gustó mucho. En la descripción les voy a dejar los enlaces, muchachos. Y ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero y les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Si les gustó, déjenos en los comentarios para volver a repetir esto. Es cansado estarme quitando la ropa y poniéndome la ropa. Y todavía el desastre que se quedó a llenar las respuestas. David, ¿sabes más que tú de fashion? Pues nadie decía que eso. No, que de aquí. ¿Y si te gustó calificarme antes? Sí. Pero yo creo que no sé de eso. Pero usa que a ti te guste. Ponete el vestido. Está bien. Muchachos, no se olviden de compartir y regalarnos un like. Dejen sus comentarios. Síganos en Facebook, en Instagram. Y pues pasen a ver videos por ahí que tenemos más. Ojalá les guste. Y pues nos vemos en el próximo video. Así que Dios quiere. Bye. 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 ¡Gracias!